A 24 horas del arranque de la edición 2021 de la Vía Iluminada y cuyo recorrido partirá del Zócalo de este municipio hacia el Cerro de San Miguel, al menos dos famosos bares del centro de la ciudad fueron clausurados por la Dirección Local de Protección Civil, confirmaron las autoridades. Sergio Gómez Quesada, responsable de la oficina mencionada, explicó entre las causas de esa medida destacan la falta de extintores y de una ruta de evacuación que deberá usarse en caso de una emergencia o un siniestro. Uno de los sitios de diversión cerrados por el ayuntamiento está ubicado justo frente al costado oeste del también conocido como Parque Colón y sobre la Avenida Libertad. Ya habíamos recibido una serie de quejas de clientes, pero especialmente de vecinos, sobre el no respeto de los horarios y el alto volumen de la música. Dio a conocer un integrante de Protección Civil. Al llevar a cabo en este sitio una revisión la madrugada de este jueves como parte del operativo de seguridad Villa Iluminada Reyes, los funcionarios descubrieron una serie de inconsistencias. De entrada no contaban con un programa interno de seguridad, tampoco localizamos extintores y las rutas de evacuación y las salidas de emergencia no existen, detalló Gómez. Los afectados no podrán abrir nuevamente las puertas hasta regularizar su situación y cumplan con lo que marca la normatividad respectiva. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.